Es una receta que se me ocurrió precisamente para este propósito, ¿no? Lo divertido de cocinar es estar improvisando siempre y estar creando cosas, no creando, poniendo cosas juntas. Y a propósito de la receta, pues me dice, la recibí en la mañana, ¿no? Le digo, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres pescado? ¿Quieres oaxaqueño? ¿Quieres mole? Y se hace en función del objetivo del artículo, del tema, ¿no? En este caso va para más de casa, algo que pudieran reproducir, sencillo. Y bueno, pensando en eso, y viendo también que tenía yo en mi, ahora sí que en mi alacena, había elote, había pescado, entonces, hoja santa a propósito de, una especie de correspondencia a la revista. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un pescadito con atolito de elote con hoja santa, el pescadito con el polvo de chiles secos, un poquito de mantequilla para que le dé un aromita ahí cremoso. Pero cuando concibes un menú o un plato es eso, ¿no? Otra vez, ¿quién eres, dónde estás y qué quieres proyectar? Porque al final es con lo que la gente te va a identificar. Y yo con esos sabores me identifico, pues, de toda la vida. Gracias. 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 Gracias.